El MAKING OF Estamos haciendo el MAKING OF El MAKING OF Yo tengo que vestirme, bro Bienvenidos al mundo del cine, ¿eh? Que siempre, o siempre no, pero muchas veces lo más interesante pasa detrás Juan Pablo Garza Romero Me estoy haciendo fotos fijas y MAKING Hay un MAKING en la película Sí, sí hay un MAKING Pero, bueno, falta material Hay que seguir investigando Todavía nos falta días de rodaje como 40 Como esto es el MAKING OF Pues ya es que la película ya está hecha Entonces, ahora estoy hablando de antes de terminar la película Uno tiene la sensación de que no llegamos Pero sé que al final llegaremos Porque al final todo coincide, ¿no? Esta es la película El MAKING OF Es la película No, 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 no Yo creo que encontré aquí un asistente de MAKING, pana Yo creo que Sudamérica tiene Tiene un punto mágico En el sentido de que todo parece un caos Y al final todo acaba saliendo Entonces hay que tener mucha paciencia desde el mundo Desde el mundo al que yo pertenezco Eso es mucho, eso es mucho trabajo Para dejarlo hasta aquí Eso hay que preguntar Es que esta va a salir al final de la película Cuando suban los créditos Eso es, claro, no joda Eso es mucho trabajo para que se quede ahí Eso hay que incluirlo en la pantalla Hey, guys Hey, don't try this No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video